Si de ponerle alma se trata, este espacio de moda lo cumple con creces. En sus locales de resistencia y corrientes se exhiben estas tendencias de fiesta, cóctel y noche que bien valen la pena aprovechar, sobre todo teniendo en cuenta los acontecimientos sociales que se aproximan en esta época del año. En imágenes, un vestido corto estraple es muy delicado, en el que se destaca la dualidad de colores y texturas. Payettes negros para el bustier de escote corazón y microtool verde esmeralda para la falda cortada en gajos con bieses a contratono. La faja con flor marca la cintura y lleva como sutil abrigo un shawl de gasa plisada con volados. El diseño largo ocupa la pantalla de simplemente corrientes con un modelo muy atrevido de escote halter que deja la espalda al descubierto en textura de gasa estampada de un colorido excepcional. Es de tendencias Marilyn y se completa con faja que remata en flor. Para una noche de boliche, las calzas de lycra con spandex se imponen y una buena combinación es con esta remera musculosa de línea A que mixtura seda fría negra y bordados de lentejuelas color oro. En la pasada final, otro de los ítems indispensables de esta temporada, la monoprenda. La que les mostramos es de diseños traples con pantalón y exhibe textura de fibrana estampada en una combinación de naranja y coralino con destellos turquesas. El blazer de lino regresa esta temporada con muy buena prensa. Un especial agradecimiento a Janina Solis Torres y a Ilen Saez que colaboraron para esta presentación de Aruma, el segmento de Moda con Alma que se ofrece para la teleaudiencia del programa.